El Grupo Juan Toledo, concesionario de Renault y Dacia en las Islas de Lanzarote y Fuerteventura, cuenta con un amplio catálogo de vehículos en stock en este mes de agosto. Los coches en stock son vehículos nuevos que están listos para su venta y por tanto no es necesario efectuar ningún pedido a fábrica. En septiembre entra en vigor el nuevo protocolo de homologación de emisiones y consumo de coches. Por ello, el breve periodo de transición es el mejor momento para adquirir un vehículo nuevo. Lo que estamos ofreciendo el Grupo Juan Toledo durante el mes de agosto o hasta fin de existencia es una oferta muy agresiva, previa a entrada en vigor de la normativa WVTP el próximo 1 de septiembre, que va a afectar en materia impositiva al precio de los coches y en materia también de regulación de emisiones, especialmente los motores diésel. En la fase de cambio, en el protocolo de emisiones están produciendo ofertas muy atractivas. La última versión de nuestra Renault Traffic, un vehículo ideal para la isla de Lanzarote, tanto para la familia como para el uso deportivo, etc., cuyo precio de mercado está en 31.000 euros y que después de estas promociones, después de restarle 7.400 euros, tiene un precio final de 25.800. Este es un Renault Captur, uno de los modelos SUV con mayor éxito dentro de su categoría, con un precio de mercado de 18.582 euros y un descuento que en este caso es de 4.529. El precio final ronda los 15.200 euros. Cabe destacar que a partir del 1 de septiembre de este año, muchos vehículos que estaban exento en el pago del impuesto de matriculación van a tener que empezar a pagarlo y otros van a subir de tipo impositivo con la nueva normativa.